Bueno, tenemos los monitorcitos Eris 4,5, los cuales tienen entradas balanceadas, inclusive RCA también, la potencia está de un solo lado, se alimenta por medio de un cable, tiene entradas balanceadas también, es lo que iba a decir. Si quieren, sin prender la máquina y vienen con el iPad o el celular, lo pueden conectar en el auxiliar IN y podrían estar escuchando música, inclusive para no hacer ruido pueden conectar un auricular ahí. Bueno, es de las series Eris, son los más chiquitos de PreSonus, andan muy bien, responden realmente, responden muy bien y eso ya lo vamos a estar demostrando en algunos de estos videos. Tenemos acá una audio box, acá está su caja, vamos a mostrar por arriba nomás la audio box, donde tiene dos entradas de micrófonos, tiene entrada MIDI, viene con el Studio One, su driver, Studio One, que es el que vamos a usar ahora para hacer una serie de demostraciones o de tips o de tips o como quieran llamarle, o ayuda a memoria. Tenemos los monitores, los auriculares PreSonus HD, 7D PreSonus. Tenemos acá una joyita que es un micrófono de mano, condenser, que podría perfectamente reemplazar a un SM58, pero este es condenser, hay que conectarlo en una interfase que tenga alimentación Phantom, como es en este caso la audio box USB. Acá lo tenemos, el micrófonito, lindo, es el que va a estar tomando el audio ahora. Vamos a sacar los efectos acá para escuchar. Este es el Aries M Audio, el modelo Aries, condenser de mano para voz, ideal para tocar en vivo, inclusive los parlantes están largando lo mismo que está entrando ahora, sin embargo no hay realimentación, o sea, responde muy bien para vivo. Lo que estamos viendo acá en la captura de pantalla, tenemos dos canales, en un canal está el Aries conectado, hola, hola, ahí lo ven, y en el canal 2 tengo una pista de audio, una pista de audio, un tema, que es una canción de un amigo que se llama Gustavo Fernández, que le vamos a dar uso. Lo que quiero demostrar con esto, es que en el canal donde está el audio, la canción terminada, ponemos un compresor, en ese compresor activamos la cadena lateral, ok, y vamos al canal donde va a estar la voz, o está la voz, donde nosotros necesitamos que cuando esa voz se ejecute, atenúe la pista 2, en este caso la música, ok. ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos es agregar un envío, una cadena lateral y la elegimos, que es, que no hace referencia al canal este que estamos acá, ok. Vemos acá, lo que estamos viendo acá también es el estudio One, eh. Que no sé, no es muy popular, pero no tiene nada que envidiarle a un ProTool, o a un Cubase, o a un Sonar, lo que sea, es muy completo. De todas maneras, por eso lo estoy usando, porque viene, hay una versión Artist, que viene con la audio box de Preson. Bueno, vamos con la demostración, vamos a activar los efectos que están en el micrófono, el efecto sería este, hola, 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 le vamos a dar play, y van a notar cuando llegue acá a la voz, que está en la pista 1, van a notar cómo baja el audio de la pista 2, donde está la canción. ¿Vieron? Cambio ahora la música. Pero van a observar que cuando yo empiezo a hablar se atenúa también. Porque yo ahora tengo el micrófono conectado. El Aries de M-Audio, que recién se lo comenté. Está conectado en el Canal 1, acá en el Audiobox, con el Phantom encendido. Bueno, vamos de nuevo. Apretamos. Bueno, voy a apretar acá y en tiempo real, o sea, en este mismo instante, voy a hacer que la música se atenúe. ¿Ve? Cuando hablo, la música disminuye. Pueden mirar el búmetro acá. ¿Ve? Y si dejo de hablar. O pueden observar ahora cuando venga la parte del audio acá, de la voz acá. Se las voy a mostrar que hay una voz realmente acá. Vamos a poner que solamente se escucha. Esto lo hice, es mi voz esto. Lo hice para la demostración. O sea, la voz de Gustavito sería esta. Vamos a escuchar saludo. Y sos vos. Oh, oh, oh. Lo que hice es meter exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos con los dos canales. Y ven como al reaccionar el compresor, tiene activada la cadena lateral, o side chain. Side chain. Bueno, han observado que cuando hablo también baja, porque lo estamos haciendo en pie. Le mando un abrazo. Espero que les haya gustado. Mi voz está saliendo por el Aries de mi audio. Muy recomendable. Le mando para cantar en vivo, para usarlo en un mini con como este. Saludos.